buenos días amigos amigos que nos ven a través de este canal hoy les tenemos una sorpresa que estamos esperando al estamos esperando a chinto aventura si es que amigos chinto aventura juntamente con él vamos a salir a explorar una ciudad muy antigua así es que amigo si te interesa ver qué es lo que conseguimos quédate hasta el final te va a gustar en estos momentos estoy recibiendo a chinto aventura para los que no conocen quién es chinto aventura vaya y busque por youtube lo va a encontrar como chinto aventura así es que amigos acompáñenos este día este día va a estar chilero va a estar calidad va a estar bien bien chilero está nublado pero eso no nos impide a salir a explorar un lugar muy muy hermosos es que vamos a esperar que se acomoden bien mis amigos chinto aventura y su esposa y después de unos alimentos nos vamos a explorar así es que no te la pierdas tome asiento porque esto va a estar buenísimo va a estar excelente es que amigos yo que contento estoy porque mi amigo ha venido a visitarme entonces junto vamos a dar con todo con todo por un momento pensé que no iban a venir que no iban a venir por la lluvia por todo lo que está pasando por el huracán yota pero por lo visto chinto aventura está conmigo está conmigo amigos juntos vamos a salir a explorar este día espero que le guste porque yo sé que esto va a estar de lo maravillas en unos breves momentos vamos a tener unas palabras con chinto aventura por lo pronto hay que seguir esperar como ustedes pueden ver se cambiaron traen ropa especial para andar en motocicleta y enseguida vamos a empezar con todo esto duro amigos como pueden ver ya chinto está entrando chinto aventura ya se cambió ahora viene para compartir un buen rato con él ya después de salir a ver qué conseguimos pase adelante chinto pase adelante qué es eso paja si me me diría ah está bueno no usted no lo conoce no lo conoce no lo conoce no lo conoce él sí pero que sepa me mira en el estudio gracias ah sí así me dijo buenos días tarde ya va a terminar ah De la alma natural y la tuyo es la salvación. La salvación. La salvación es el síndrome. ¡Jajajaja! Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Siéntete ahorita. Buenos días amigos, pues como ustedes ven ya nos encontramos con ellos y ellos vienen allí a todos nosotros. Bueno amigos, como pueden ver ya vamos en camino, vamos en busca de las ruinas antiguas o de la ciudad antigua, junto con Chinto Aventura. Solo que ahora la caminata va a estar largo, pero va a valer la pena, todo por amor a ustedes amigos míos. Venimos en río Chichoy, algo así, o río Negro, de Zacapula, está creciendo, el caudal está creciendo y creo que vamos a tener la dicha de estar presente cuando suceda esto. Gracias por ver el video. Bueno ya vamos subiendo en uno de estos cerros, pero cuando estemos allá vamos a tener la ventaja de grabar encima. Vamos a observar más cerros todavía. A la gente, qué chulada, quisiera, si fueran estos, si fueran míos, voy a construir mi casita, cabal en esa punta o aquí abajo. Vamos, te vale soñar, ¿no? No, 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 no. Pero ya sabes algo muy guapo. Ya. Vamos, te vale soñar. Gracias por ver el video 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 Bueno amigos hasta aquí hemos llegado con estas vistas Espero que lo hayas disfrutado como yo lo estoy disfrutando Con mi amigo Chinto Aventura Amigos esperen la segunda parte de este video O habrá una tercera parte para que usted la verdad lo disfrute Gracias amigo cuídese mucho y hasta la próxima Duro contra el muro